¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un poco circuito en el corazón y todo me sale mal Formaré una banda y iré en un avión Y con mi guitarra cantaré una canción Al ver mi video vivirás de emoción Pero todo te lo cambio por un beso tuyo de amor No te marches, no te marches, no te marches, no te marches, no te marches Nena, yo te quiero, sufro vivo y muero por ti Nena, nena, nena yo te quiero, subo vivo y muero por ti Nena, nena, nena yo te quiero, subo vivo y muero por ti Gracias por ver el video